Pau, un placer saludarte y bueno, gracias a ustedes por sintonizarnos esta tarde de inicio de fin de semana. Veamos las condiciones del reporte del pronóstico del tiempo y les adelanto en la imagen de satélite, tenemos al primer huracán de la temporada en la parte del Pacífico. Aleta ya es un poderoso huracán categoría número 4. Afortunadamente no está afectando a nuestro país, sin embargo es categoría número 4. Sí están afectando otros factores como líneas de inestabilidad. Además de la onda tropical número 1 de la temporada sobre los estados del sureste, tenemos el fenómeno, vamos a ver la ubicación exacta en estos momentos a 335 kilómetros al sur de Isla Socorro. Las rechas de viento están alcanzando hasta los 270 kilómetros por hora. El movimiento al oeste, noroeste, así que hay que tomar nota definitivamente este fenómeno. Afortunadamente como les platicaba, hace unos momentos se aleja de nuestro país, estamos esperando que se degrade a una depresión tropical ya la próxima semana. Vamos a ver condiciones de lluvia en gran parte del país, sobre todo en los estados del sur sureste, parte litoral del Golfo de México, así como condiciones de rachas de viento importantes en el norte, noreste. Mucho calor en gran parte del territorio nacional, sobre todo ojo en los estados del noroeste. Hoy aquí en la Ciudad de México la máxima temperatura oscilando en los 26, 27 grados centígrados. Algo de lluvia se puede estar reportando, así es que hay que tomar nota próximos tres días. Mínimas temperaturas en los 14, 15 grados centígrados y las máximas por encima de los 25, 26. Ojo, próximos tres días carguen el paraguas y extremen precauciones las tardes con algo de precipitación. Mi Instagram, Maite Carranco. Regresamos contigo, mi queridísima Napao. Que tengas muy buenas tardes. Gracias, lo mismo para...